Después de tanto navegar Buscando un puerto donde anclar Su mano abierta me extendió Y de su amor me consoló Estando a salvo comenzó Un viento fuerte al levantar Este a oeste me movió Menor de a sur en confusión Tuvo mi Dios que revelarme de su fuente Para llegar a comprender Que no estoy solo, alguien me ayuda Me levanta del desierto de la duda Yo no estoy solo, Él me alimenta Me da paz en la mitad de la tormenta Yo no estoy solo Yo no estoy solo, Él es la vida Su poder es el que sana mis heridas Yo no estoy solo, Él es la gloria De su mano voy seguro a la victoria Yo no estoy solo, Él es la gloria Yo no estoy solo, Él es la gloria Yo no estoy solo, Él es la gloria Yo no estoy solo, Él me alimenta Que no estoy solo, alguien me ayuda Me levanta del desierto de la duda Yo no estoy solo, Él es la gloria Yo no estoy solo, Él me alimenta Yo no estoy solo, Él me alimenta Me da paz en la mitad de la tormenta Yo no estoy solo, Él es la gloria Yo no estoy solo, Él es la vida Su poder es el que sana mis heridas Yo no estoy solo, Él es la gloria Yo no estoy solo, Él es la gloria Yo no estoy solo, Él es la gloria De su mano voy seguro a la victoria Yo no estoy solo, yo no estoy solo Yo no estoy solo, alguien me ayuda Me levanta del desierto de la duda Yo no estoy solo, Él me alimenta Me da paz en la mitad de la tormenta Yo no estoy solo, Él es la vida Su poder es el que sana mis heridas Yo no estoy solo, Él es la gloria De su mano voy seguro a la victoria Yo no estoy solo, no Yo no estoy solo, Él es la gloria